Bueno chicos han comenzado las fiestas de Logroño por las fiestas de San Bernabé que son del 7 al 12 de junio esta feria que tiene muchas novedades como por ejemplo el martillo Sky Flyer esta atracción que te pone boca abajo a muchísima altura es una atracción bestial por allí también hay un canguro y bueno no puede faltar el flip flag este péndulo que te subes a la mitad de la altura mientras te va dando muchos giros ¡Gracias! 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 que te dejo abajo aquí en la descripción de este vídeo así que si te ha gustado este vídeo no te olvides darle me gusta suscríbete al canal si no estás suscrito si estás suscrito por favor dale a la campanita me notifiquen nuevos vídeos y ya sabéis que nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!